Hoy te marchas soldado valiente, orgullosa de ti está la patria Que el honor acompañe tu viaje, sonreída te espera a tu casa Has cumplido un deber con la patria y lo has hecho con gran devoción Que gloriosa es cumplirle a una madre, que de todos es un corazón En el patio retumba una voz, os te mando una atención firme La bandera al flamear con el viento, un adiós y color al partir En el patio retumba una voz, os te mando una atención firme La bandera al flamear con el viento, un adiós y color al partir Si algún día la patria te llama, está alerta dispuesto a volver Que no hay gloria más santa y más bella, que un llamado de madre atender En tu casa, en las calles del pueblo, en el campo, en la linda ciudad Con tus padres, hermanos y amigos, honradez, disciplina y lealtad Nunca olvides soldado valiente, tus amigos aquí en el cuartel El sargento, el teniente, el mayor, los consejos de tu coronel Nunca olvides soldado valiente, tus amigos aquí en el cuartel El sargento, el teniente, el mayor, los consejos de tu coronel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!